Yo soy Luis el Greco Yo soy Luis el Greco El que te baila y canta Te cocina todos los días Y te da mucha alegría Yo soy Luis el cocinero Salto, baile, zapateo Y te traigo a los famosos Y hago platos sabrosos Vamos, levanten las copas Amigos míos Vamos a celebrar Estar unidos Hoy quiero recordar Toda nuestra vida Esta noche vamos a festejar Nuestros brazos en alto Se están sintiendo Que nuestros corazones Se están uniendo Hoy vamos a brindar Vamos a festejar Hasta que... Luis el Greco Carterin Cinco menúes a tu medida Pastas, pollo Menú grigoyo Pilomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración, ambientación Barra de tragos Con y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Tu fiesta Necesita un barman Barman Choi Barman Choi Barras de tragos libres Casamientos Eventos sociales Y empresariales 15 años Barras infantiles Y adolescentes Barman Choi Barman Choi Comunicate al 15 59 14 22 54 O al 15 26 58 18 84 Facebook Barman Choi Con Barman Choi Tu fiesta va a ser diferente A bailar Pareces nerviosa Genesis Talles especiales Excelencia en el vestido Ambos camisas y trajes Genesis No hay quiles más En Genesis Tenés los mejores precios Pescadería Trucha Real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Crédito General Sarmiento te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30 mil pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Sarmiento te premia Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no estaba fácil Es algo que creo que mereces oír Lo que siento por ti Yo soy Luis Segreco El que te baila y canta Te cocina DJ Tom Dishockey Sonido, iluminación, animación I got that fire Fire, 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 fire DJ Tom Dishockey Cumpleaños de 15 Casamientos, eventos en general El mejor sonido El mejor sonido El mejor sonido DJ Tom 15, 33, 34, 23, 74 15, 59, 14, 22, 54 DJ Tom Dishockey Se acompañamos todos los días Brindando toda nuestra pasión 88, 9 Que siempre te ilumina junto a vos 88, 9 GL Sillones GL Fábrica de sillones a medida GL Los mejores del mercado Con 5 años de garantía Sillón de 2 metros Modelo Opera o Siroco 8,500 pesos Sillón de 1,60 metros 7,500 pesos Esquinero 2,30 metros Por 1,80 metros 10,500 pesos Hasta diciembre Oferta limitada Estos precios Son en efectivo También tenemos 12 cuotas Con Ahora 12 Con visa De jueves a sábado Elegí la tela En Genil Rafia Ocuerina Y los colores Son a elección La gran quesería La gran quesería Somos El shopping De los quesos Fiambres y embutidos En tus encuentros Con amigos No pueden faltar Nuestras tablas De fiambres La gran quesería Todo para celíacos Ventas por mayor y menor Envíos a domicilio Mataldi Senador Morón Bellavista Pedidos 4-666-2418 La gran quesería La gran quesería Abierto de lunes a sábados De 8 a 20 a 30 horas Abrimos los domingos y feriados De 9 a 20 horas La gran quesería Que ravioles Fábrica de pastas artesanales Fideos Ravioles Gnocchi Sorrentinos Canelones Lasañas Tartas Pisas Todas las variedades de pasta Que su buen gusto pueda imaginar 35 años Dedicados a elaborar La mejor pasta Presidente Perón 1244 Y 2202 San Miguel También en Paunero 1667 Chanchería Presidente Perón 3600 Pechito 84,90 Carré de cerdo 80 pesos Jamón 49,90 Paleta de cerdo 45 pesos Corte de milanesa 89 pesos Venta por mayor y menor Chanchería Presidente Perón 3600 Abrimos De lunes a sábados Domingos y feriados Mediodía Chanchería Presidente Perón 3600 José C. Paz Sanla Complayón de estacionamiento Irigoin 2046 Local 7 San Miguel Venta de artículo de santería Accesorios de acero quirúrgico Fuentes de agua Regalería Juguetes Carteras Relojes Relojes Adornos Artículos de librería Anillados Precios especiales En listas de colegios Fotocopias Plastificado Quill Quit Formularios del automotor Por consultas de tarot Numerología Unión de pareja O carta natal Llamar Al 1558 22 15 23 Lunes y martes De 10 a 18 horas Hola chicas ¿Cómo les va? Soy Carla Chol Las espero Como siempre Los viernes a las 14 horas En qué me pongo El programa Que hago Solo para ustedes ¿Qué me pongo? Todas las mañanas Pensamos lo mismo Y yo Te lo voy a solucionar Viernes 14 horas Conmigo Con Carla Chol Dale Con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Búho Blanco Producciones artísticas Búho Blanco Alquiler o venta de letras gigantes luminosas Con tus iniciales o tu nombre Ambientaciones divertidísimas Para la foto con tus invitados Alquiler de Candibar Decoramos con paneles de flores de papel Tu mesa principal Búho Blanco Producciones Eventos privados y públicos Ferias Exposiciones Salones de shopping Bodas 15 años Fiestas temáticas Y todo tipo de local comercial Búho Blanco Producciones Hola Muy buenas tardes Mi nombre es Federico Escalá Asesor de Volkswagen Argentina Hoy tenés ganas de financiar Lo que es tu cero kilómetro Lo podés hacer a través de fábrica Financiando lo que es El 100% del auto A tasa 0% de interés Sin banco Sin financieras de por medio Y hoy con entregas aseguradas Y pactadas Ahora te vamos a decir Podés tener lo que es tu Nuevo Golf Tren Con cuotas de 2.700 pesos O también podés optar Por lo que es Surán Con cuotas de 3.500 pesos Y también te decimos Que podés financiar Lo que es Amarok La camioneta más vendida Al país Con cuota de 5.200 pesos Espero tu llamado Acá tenés los números Así que Mandás un mensaje Podés mandar un whatsapp Y podés acceder a lo que es Tu cero kilómetro De inmediato Buenas tardes Nos encontramos una vez más Acá en Casa Víctor Contándole las novedades Que tenemos De la colección Otoño-Invierno Si estás buscando Algún conjunto lindo Y elegante Para alguna fiesta O algún evento Tenemos muchísimas propuestas Hay blusas Sacos Pantalones Faldas Tapados Ponchos Y muchísima variedad Como siempre En todos los talles Hasta el 60 Así que Si buscas moda Y estar cómoda Y moderna Acá en Casa Víctor Vas a encontrar Prendas En todos los talles Hasta el talle 60 Estamos en Galería Trigini Local 61 Acordate que Te estamos esperando Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Rafa Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Sí, señoras y señores Aquí estamos Otro día más Martes Para disfrutar Con ustedes ¿Qué dije? ¿Martes? No, me equivoqué No importa Aquí estamos Como todos los días A partir de las 2 de la tarde En el show de la tarde ¿Con quién? Con él Con él Con él Con Luis Greco En el show de la tarde Luis Greco Vamos, vamos, vamos Hola, hola, hola Hola, hola Buenas tardes Bienvenidos Subilo Arriba 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 Sin esperanza Subilo, Lilo Porque vos Se nota que no me querés Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes La música Subilo No hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés No, me agarra el lado de baile La... Eso yo lo hago en los boliches ¿Ah, sí? Ah, claro Yo cuando voy a bailar los boliches Me subo arriba de los parlandes Sí Yo me acuerdo Yo te vi No, no acuerdo Claro, sí De acuerdo Sí, sí Ahí, así Pero ahora Ahí, ven Entonces yo bailo ¿Por qué? ¿Entendés? Claro, ¿entendés? Y después para bajar ¿Eh? Nada, vení Claro No es fácil Gracias Gracias, gracias Ahí está, dale Ah, me ayuda siempre el yoke Y a mí lo vuelve Ah, claro ¡Subilo! Y a pedir otra cerveza Para brindar Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes De la tradición del show De la tarde programa Bárbaros señores En el día de hoy Tenemos cantante en vivo Ah, 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 ah ¿Cómo dicen? La viola La viola que dice la guitarra Sí, ahí está, ¿eh? Hoy tenemos a Franco Ibáñez El hermano de Pancho Ibáñez ¿No? ¿No? Y no, igual hay que meterlo No importa A mí cuando me dicen Che ¿Vos tenés algo que ver Con el grico El de Disney? Pero claro Claro El hermano ¿Por qué le hace? Sí, se metió, ¿viste? Como es Le pegó un cascotazo Una vez en un auto Pero escuchá ¿Cómo es? Bárbaro Bárbaro el tipo, ¿eh? Que enseguida te agarrás De la fama del otro Che, pero ahora está En los canales de aire Claro Yo me agarré todo Claro La gente me conoce Por el otro greco Sí Consigna del día de hoy ¿Qué dices, Che? ¿Cómo era? ¡Oh! Una consigna de color Nosotros dijimos Esas consignas de las cuales Queremos volver a tu entraña A tu vacío A tu riñón A tu bife chorizo ¿Qué juguete recordás De cuando eras chiquitito? Porque ahora no existen los juguetes Los chicos de ahora Ya no piden juguete Vos sabés que le compré Un juguete a Sofía Los otros días Y habla No hablaban ante los juguetes ¿Entendés? Le compré un autito Que le dice El idioma Le traduce Los números De inglés A castellano Es una cosa ¡Loco! ¿Cómo es esto? Bueno Son diferentes Nosotros jugábamos Con otras cosas Era todo mucho más sencillo Y nosotros dijimos Eso Eso queremos saber de vos Contanos Ni hablar Si tenés una foto De tu juguete De aquella época Claro Carla tiene una muñeca Tiene una Tiene una muñeca Carla Horrible Roñoso Una pelota así ¡Ah! Bueno Pero la él lo tiene Si tienen una foto Mándenla Mándenla Ya tienen que mandar Porque hoy vamos a jugar Por WhatsApp Hoy vamos a jugar Por WhatsApp La gente que va a llamar Va Van a mensajes Yo los llamo Vamos al placar Donde está el negro El negro Álvarez Tiene el placar De los juegos Quédate Y presentamelos Hola Negrito Álvarez ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Luis? Bien Acá estamos Presentando lo que va a ser Los premios que tenemos Para que vos puedas ganar Tenés que mandar un mensajito Al número que aparece en pantalla Y dale Poné una fotito Achícame plano en los juegos En los regalos Las cosas que se pueden ganar Me tienen que ganar Me tienen que ganar Olvidate ¿Sabes qué? Me tienen que agarrar a palo Y al negro se lo llevan gratis ¿Cuál era tu juguete? ¿Qué juguete tenías vos? Bueno yo ¿Hay una música triste Para ponernos? ¿Triste? Sí Ahora te buscamos Enseguida Música Sí, una música triste ¿Una bien triste? Sí, bien Pero pará Un tema triste Pará Escucha Mamá Está ahí Corre y dile mamá Yo como no tenía juguete Jugaba a las canicas Con las cinco piedritas Y tiraba una para arriba Y estaba Yo Nos emocionó todo Quiero contarlo de vuelta Por favor Porque estos pibes de ahora Que están con la Playstation Que están con los Con las tablets Así, así, así Contarle lo que era lo nuestro No había whatsapp No, no No había whatsapp Ni whatsapp En mi televisión No era blanco y negro Era blanco y negro Era blanco solo Blanco solo Y la radio no era M Era A Sí Y faltaba la M Sí, sí Horrible Un dolor me causa negro Por favor Y la La payana como era negro Eran cinco piedritas Tirábamos una para arriba Y teníamos que agarrar Eso me emociona Este macho Tristísimo Vos sabés que me hace llorar Me conté madera La payana Si me aprieta Todos los dedos Con los dedos ¿No? Porque uno iba a la Qué dolor No, no llores más Ya me pasó Pero a mí me pasaba lo mismo Ya estaba No tengas problema Pero vos tenías Televisor negro No llegaba blanco y negro Ah, o sea que yo tenía blanco Sí Claro Claro, con razón no veía nada Sí Para mí yo digo Ay, son todos claritos En esta pantalla Claro Bueno, contanos Contanos tus miserias Arriba Unite Y ahora más Bien arriba Vamos Que nosotros Le entregamos Le hemos Subido Para que ustedes No estén depresivos Qué buen tema Que eligió Muy buen tema Eligió uno muy bien De acá De acá agarrar el tren Roca o la pico Que te lleve de frente Con este tema Me voy a Panamericana Que venga el 60 Cargado Cambiame la música Arriba 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 Los corazones Señores ¿Quién era? Este está, ¿no? No, no Este está Miguel Conejito ¿Quién? Sebastián es este Ah, Sebastián Está, ¿no? Dumont No No, Sebastián Dumont No Arriba 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 Los corazones Bien, bueno Después de una tristeza Que hemos contado La vida Del negro Álvarez Nosotros vamos a estar Jugando con ustedes Me voy a la cocina A cocinar Hoy comemos Una Cazuelonga De cerdo Estamos haciendo Un humo bárbaro Acá, ¿eh? Vamos Vení conmigo Vamos, vamos ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gracias, estés muy bien Bueno Me voy a cocinar hoy Vamos a cocinar rico Rico Vamos a poner una Cazuelita de cerdo Dale Una cazuelita de cerdo Bien Ah, y hoy la erré La erré La erré Bueno, la erré Bien Vamos a cocinar Una cazuelita de cerdo A ver ¿Por qué? Porque siempre Los miércoles y jueves Los martes y miércoles Hacemos cerdo Bien Entonces Directamente Hacemos distinta variedad De cerdo En el cual vos decís Che, loco, pero Esto es más caro o más barato No, es más barato que la carne Obviamente El cerdo es más barato Por eso es un buen producto Para disfrutar Y mucho más Si vas a los muchachos amigos Nuestros A nuestro chiquero propio Tenemos chiquero propio A la chanchería Muchas gracias Bueno Hoy tengo Bola de lomo Mirá lo que es esto Es hermosa Hermosa Te chancho Mirá lo que es Hermosísimo Tenemos Palomita Palomita Y tenemos Bondiola de cerdo Mirá que bondiola No, Luis No ¿Con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con bola de lomo Con bola de lomo ¿Qué tenemos preparado para hacer con la bola de lomo? La verdura que le vamos a poner Es de todo De todo significa Incluso Zapallito Incluso Calabaza Cebolla roja Cebolla Eh Colorada Perdón Cebolla común Sí Pedacito de cerdo Tomate Que ustedes saben que a mí me gusta el tomate natural Nada de lata acá, eh Tomate natural Corte de papa Vamos a hacer Para que después el plato se luzca ¡Guau! Lo vamos a cortar Dado En el cual podemos jugar a la payana ¿Te acordás, Nero? Esta era la payana más o menos Sí ¿Era más o menos la payana? Sí Y cuando hacías así, mirá Ahí está ¿Te acordás? Cuatro, cinco Sí Yo tengo la mano limpia Vale, vale ¿Te acordás cómo era la payana? Sí Tenías la del uno La del dos Sí La del tres Y la del cuatro No, la del cuatro era tirar una y dejar cuatro Claro Y la del cinco era así Ah, sí ¿Te acordás? ¿Te acuerdas, señor, usted? Claro Sí ¿Qué me venís? Yo y eso que tengo treinta años Ah, la payana Ah, y ahí perdías Ahí perdías, ¿eh? Bueno, muy bien ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a agregar todo 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 de una, ¿eh? Vamos todo de una Porque hoy tenemos un programa largo Así que vamos a agregar todo de una Luis, qué buena verdura esa, ¿eh? ¡Túbilo negro! ¡Túbilo negro! ¡Túbilo negro! ¡Túbilo negro! ¡Túbilo negro! Sí, vamos a agregar, ¿vamos? Voy, ¿eh? Tomen esta porque es maravillosa Esta toma es maravillosa Mirá lo que es Todo adentro Ah, es terrible Todo, 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 todo ¿Qué? Y tenemos batata también La batata la vamos a cortar ¿Qué es lo que más tarda? La batata La papa Bueno, la papa la hemos cortado en dados bien chiquititos ¿Eh? Lo que serían dados chiquititos Sí ¿Eh? Tú ves Tienes dos variedades de cortar Tienes para cortar y para cortar Chiquititos Claro, claro ¿Verdad? Bueno, son distintas cosas que uno le va dando a la comida Sí, un saludo a los amigos Y vamos a poner Luis, un saludo a los amigos de la verdura, ¿eh? Ah, una Fenomenal, ¿eh? Un saludo enorme a los chicos de la verdulería Es la estancia La estancia Espectacular, la verdad Le mandamos, le mandamos a la estancia Sí, señores, ahora Ahora te voy a mostrar cómo se jugaba Porque yo era campeón de Payana ¿Ah, sí? ¿Eh? Yo era campeón de campeón Era Campeón de campeón de campeón de Payana Sí Eh, o sea, era campeón Cuidado Más de una vez Sí, más de una vez Eh He ganado Sí He ganado No, otra vez no En aquella época no se jugaba por plata Se jugaba por un cacho de pan Por esa loca taza de mate cocido ¿Te acordás? Éramos pobres El pan a mí Eh, oh Uno mojaba el pan En el mate cocido Pa' que se hinche y dure más Es verdad Este que vino a cantar Es joven No sabe lo que es el sufrimiento Eh, aparte ya es famoso este Viste, olvidate Nosotros Nosotros sabía que remarla Había que decir Sí, mirá Él era yo, mirá Ahí está, ahí estoy yo Mirá Bueno, ponelo, ponelo Ponelo A ver cómo hace la del 5 Quiero ver cómo hace la del 5 Ahí está, mirá A ver, esa es la del La del 1 Esa es la del 1 Una papa esa Una papa Conseguime Conseguime Aunque sea armijas La del 2 Ahí viene la del 2 Hasta la del 5 Claro Matías me dice Matías me dice ¿Está la del 5? Sí, sí, era hasta el 5 No sabes nada estos pibes Era hasta llegar a 5 Esa es la del 4 Bien Qué buen Y la del 5 No me maté con la del 5 Un fenómeno Ahí está La del 5 Ah, ahí empezó de vuelta No, no, no Ese es ladrón No, ese no era así Así no era que aderejaba una Así cualquiera Había que agarrar la 5 Y decir que la papa está caliente Si no lo hago de vuelta No, porque ya puse la papa Claro, claro Ya puse la papa, no puedo Muy bien, ahí está, eh Bueno, así se jugaba la payana, chicos Sí Ya Bueno, ¿qué le vamos a agregar? Por ahí los jóvenes los conocen por las canicas ¿Cómo? Canicas Me dicen así ¿La qué, negro? Canicas Ah, vos estás peor que yo ¿Qué es eso? Eso Las canicas Sí Canicamas son lo que querés decir Vos, pescado ¿Qué dice el negro este? Canicama Buscá canica Las canicas ¿Las canicas qué era? ¿Qué, jugabas con canicamas? Ah, vos sos fino Ah, vos tenías guita No, jugar con las canicamas era otra cosa Ah, vamos a hacer la payana con langostino No es así, negro Eso es de rico Acá los ricos no existen ¿Entendés? Acá tenés que venir a pasar hambre Muy bien Bueno, no sé qué dice el negro de la canicama ¿Alguno sabe? Sí, pone ahora A ver, negro, ¿qué es la canicama? Las canicas A ver, no sé qué es No tengo idea de verdad ¿Qué es? Ah, la bolita es eso La canica Se le dice canica en neutro en dibujito ¿Qué se le dice? ¿Cómo canica en neutro en dibujito? ¿Qué están hablando? No, este es muy... Miren que estamos al aire Nos van a levantar el aire Sí Sí, qué es Pero canicama no era eso Esos son bolitas Sí, claro, sí Eso La norte, ¿te acordás? Esa eran bolitas Esa eran bolitas Bueno, por ejemplo Después de otro de los juegos que había Que uno hacía trampa ¿Cuál, a ver? El de las cartas ¿Te acordás cuando bajaba a Chupi? A Chupi Ah, sí La figurita ¿A Chupi era? Sí, a Chupi ¿Cómo eras, a Chupi? A Chupi era Eh... Y te... Yo no tenía boligoma Porque no había en esa época Si no te metés ahí la gotita ¡Tacata! Eh... Aparte había... No tengo las cartas Ah, ya tengo Vamos para allá Pará Tengo cartas Vamos a jugar a cartas Eh... Mientras tanto ya llama a uno para jugar, eh Y me voy a ir al escenario Que ya tengo al cantante preparado ahí, eh Eh... O sea que ese es el dato para que te levante Que vaya a... Eh... Bien Eh... Voy a agregarle caldo Voy a agregarle caldo ¡Ay! Está riquísimo Todo esto lo vamos a dejar Acá en la cocina Tres meses ¿Eh? Tres meses cocinando Y va a estar esto Y va a estar esto Maravilloso, eh Estupendo Riquísimo ¿Cuánto pagarás de gas? ¿Cuánto? No, tres meses le pegás esto Mirá lo que es esto A esto le vamos a agregar arroz después ¿Eh? Qué bueno No, no, no Olvidate Esto es... Mirá lo que es esto Olvid Olvidate Gracias a la chanchería Y gracias a la gente de la verdurería, eh Pará Antes de irme al escenario ¿Se acuerdan? Sí Bueno, esto Eh... Ah, pará Otra cosa Perdón Estoy muy acelerado Y me olvido de las cosas Ya mandame un WhatsApp, negro Eh, mandame un WhatsApp Ah... Ahí te dirá ¿Eh? Sí, acá Este, ¿cuál te doy? Acá Acá Tengo el nuevo celular La estoy rompiendo con este Mando WhatsApp Por ahí yo le responda, viste Pero por ahí le escriba ¿Qué te cree? ¿Que no anda? ¿De cuándo es esto? ¿Eh? ¿Es nuevo eso? Olvidate Es en Nokia Mirá Ahora vas a ver Ah, sí Olvidate, negro Pará, ¿qué querés que hable a Rusia? Habla Rusia, papá A ver Ah, pará A ver Hola Mati, ¿está todo bien? Sí, claro Mándame un WhatsApp, negro Mándame un WhatsApp Bien Ahí está, mirá qué lindo Eh, impresionante ¿Este sabe cuál es? ¿Cuál es? El Samsung, negro ¿Dónde? No te puedo creer Y después tengo la otra línea Porque tengo la saturada, esta línea Me mandaste un WhatsApp a este La rompo con este Con este Eh, te comunicás a Bahía Blanca Abajo de la tierra Olvidate Lo llamé a Santi el otro día que estaba en Chile ¿Entendés? Y hablamos con este Olvidate Bien Che, y aparte te dura una eternidad, eh Bueno, eh, muchas gracias a la gente De los premios, eh Muchísimas gracias a la séptima No, la décima primera edición De Sexto Sentido, eh Muchísimas gracias por equivocarse Eh, y entregarnos el premio a mejor programa de entretenimiento, eh Muchas gracias Eh, lamentamos que cometan errores como estos Eh, algún día se van a dar cuenta ¿Quién era el jurado? No, la del jurado no sé quién era Pero seguramente un ciego Así que muchísimas gracias Somos unos privilegiados en poder recibir el premio a mejor programa de entretenimiento Así que gracias señores Gracias totales Vuelvan a confundirse el año próximo Si no, no vamos, eh Porque este año no pudimos ir a retirarlo, eh Pero muchísimas gracias que nos enviaron Un beso enorme para todos los que hacen, eh Sexto Sentido, eh Gracias Eh, seguimos acumulando premios Vámonos Los otros que hemos ganado Ah, en realidad no lo ganamos Lo lloreamos Yo fui, sí, sí Fui, sí Si no lo ganaba me lo afanaba Yo lo dije Eh, y esto es lo mismo Si yo no me lo ganaba, iba y lo lloreaba Olvidate Claro, que fue ganado Yo me lo traigo a la fuerza Cuando te cuotaste Bien Placar de premios, señores ¿Quieren ganarse el placar de premios? Allá tengo el tablulo que explota, eh Así que voy a llamar a uno para jugar Antes me voy al escenario Dale Eh, lo voy a presentar a él Él es el hermano de Pancho, eh Franco Ibáñez Panchito Ha estado en los mejores programas de televisión Y lamentablemente eligió venir acá Una lástima, eh Una lástima profunda Eh, quiero decirles Eh, como siempre le decimos a todos los invitados Que se sientan absolutamente incómodos Y que no se olviden Y recuerden Que todos los que han venido a este programa Nunca más tuvieron trabajo Eh, así que despedite absolutamente de trabajo Eh, a partir de este momento Sí, sí Saluda a la gente Decirle gracias a todos por haberme Gracias a todos Ahí, ahora te lo van a habilitar Exactamente Eh, estamos ahí Estas matinitas Eh, lo escuches A ver si Saluda a la gente Hola chicos Buenas tardes Sí, puede ser Puede ser Sí, sí, sí Está todo prendido Bien, ahora lo vamos a chequear bien, eh Bueno, eh Eh, sí Sí, nos vamos a ir a la pausa En el cual vos no tenés revista Y aparte no sabe nadie Porque yo soy molesto Y aparte porque quiero perjudicarte la carrera Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa Quédate, quedate Que ya viene el show de la tarde Seguimos Cinco menúes a tu medida Pastas, pollo Menú criollo Pilomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración Ambientación Barra de tragos Con y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Tu fiesta Necesita un barman Barman Choi Barman Choi Barras de tragos libres Casamientos Eventos sociales Y empresariales 15 años Barras infantiles Y adolescentes Barman Choi Barman Choi Comunicate Al 15 59 14 22 54 O al 15 26 58 1884 Facebook Barman Choi Con Barman Choi Tu fiesta Va a ser diferente Y a bailar Y a bailar Y a bailar Y parecías nerviosa Génesis Talles especiales Excelencia en el vestir Ambos camisas y trajes Génesis No equiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería Pescadería Trucha Real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Trucha Real Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Crédito General Sarmiento te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30.000 pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Sarmiento te premia Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no estaba fácil Es algo que todo mereces oír Lo que siento por ti Yo soy Luis El Greco El que te va y le canta Te cocina DJ Tom Dishockey Sonido, iluminación, animación I, 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 I got that fire Fire, 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 fire DJ Tom Dishockey Cumpleaños de 15 Casamientos, eventos en general El mejor sonido El mejor sonido El mejor sonido DJ Tom 15, 33, 34, 23, 74 15, 59, 14, 22, 54 DJ Tom Dishockey Te acompañamos todos los días Brindando toda nuestra pasión 88, 9 La radio Que siempre te ilumina Junta a vos 88, 9 GL Sillones GL Fábrica de sillones a medida GL Los mejores del mercado Con 5 años de garantía Sillón de 2 metros Modelo Opera o Siroco 8.500 pesos Sillón de 1 metro 60 7.500 pesos Esquinero 2 metros 30 Por 1 metro 80 10.500 pesos Hasta diciembre Oferta limitada Estos precios Son en efectivo También tenemos 12 cuotas Con Ahora 12 Con visa De jueves a sábado Elegí la tela En Genil Rafia O Cuerina Y los colores Son a elección La gran quesería La gran quesería Somos El shopping De los quesos Fiambres Y embutidos En tus encuentros Con amigos No pueden faltar Nuestras tablas De fiambres La gran quesería Todo para celíacos Ventas por mayor Y menor Envíos a domicilio Mataldi Senador Morón Bellavista Pedidos 4 666 2418 La gran quesería La gran quesería Abierto de lunes a sábados De 8 a 20 30 horas Abrimos los domingos Y feriados De 9 a 20 horas La gran quesería Que ravioles Fábrica de pastas artesanales Fideos Ravioles Gnocchi Sorrentinos Canelones Lasañas Tartas Fisas Todas las variedades De pasta Que su buen gusto Pueda imaginar 35 años Dedicados a elaborar La mejor pasta Presidente Perón 1244 Y 2.200 Dos San Miguel También en Paunero 1667 Chanchería Presidente Perón 3.600 Pechito 84,90 Carré de cerdo 80 pesos Jamón 49,90 Paleta de cerdo 45 pesos Corte de milanesa 89 pesos Venta por mayor y menor Chanchería Presidente Perón 3.600 Abrimos De lunes a sábados Domingos y feriados Mediodía Chanchería Presidente Perón 3.600 José C. Paz Sanla Con playón de estacionamiento Irigoin 2046 Local 7 San Miguel Venta de artículo de santería Accesorios de acero quirúrgico Fuentes de agua Regalería Juguetes Carteras Relojes Adornos Artículos de librería Anillados Precios especiales En listas de colegios Fotocopias Plastificado Quill Quill Formularios del automotor Por consultas de tarot Numerología Unión de pareja O carta natal Llamar Al 1558 22 15 23 Lunes y martes De 10 a 18 horas Hola chicas ¿Cómo les va? Soy Carla Yo las espero Como siempre Los viernes a las 14 horas ¿En qué me pongo el programa? ¿Qué hago? Solo para ustedes ¿Qué me pongo? Todas las mañanas Pensamos lo mismo Y yo Te lo voy a solucionar Viernes 14 horas Conmigo Con Carla El Chon Dale La mirábamos con ganas Por eso me acerque Mejor que yo la acompañara Búho Blanco Producciones artísticas Búho Blanco Alquilero venta de letras gigantes luminosas Con tus iniciales O tu nombre Ambientaciones divertidísimas Para la foto con tus invitados Alquiler de Candibar Decoramos con paneles de flores de papel Tu mesa principal Búho Blanco Producciones Eventos privados y públicos Ferias Exposiciones Salones de shopping Bodas 15 años Fiestas temáticas Y todo tipo de local comercial Búho Blanco Producciones Hola Muy buenas tardes Mi nombre es Federico Escalá Asesor de Volkswagen Argentina Hoy tenés ganas de financiar Lo que es tu cero kilómetro Lo podés hacer a través de fábrica Financiando lo que es El 100% del auto A tasa 0% de interés Sin banco Sin financieras de por medio Y hoy Con entregas aseguradas Y pactadas Ahora te vamos a decir Podés tener lo que es tu Nuevo Goldtren Con cuotas De 2.700 pesos O también podés optar Por lo que es Surán Con cuotas de 3.500 pesos Y también te decimos Que podés financiar Lo que es Amarok La camioneta más vendida Al país Con cuota de 5.200 pesos Espero tu llamado Acá tenés los números Así que Mandás un mensaje Podés mandar un WhatsApp Y podés acceder A lo que es tu cero kilómetro De inmediato Luis Estamos muy felices De que hayas venido A visitarnos Hoy te presentamos Toda la línea de Tabernity Tenemos lo que es Campera Liviana y pesada En variedades Tenemos lo que es Moderno Algo más clásico Para todos los días También trabajamos Toda la línea En lo que es Camisas de Tabernity Es una nueva marca Que estamos implementando En el local Tenemos la línea Slim Fit Y también todo lo que es clásico También trabajamos Todo lo que es jean Y tenemos también clásico Y lo que es la línea Slim Fit Que tiene variedades Como se usa ahora Que también lo puedo usar Como elegante sport Y también trabajamos Una línea De micropolar En lo que es Tabernity Súper bonito Con los vivos Te esperamos Cuando gustes Luis Nos podés volver a visitar Recuerden que estamos En subiría 5029 Local 39 El 42 Aceptamos todas las tarjetas También trabajamos Los días jueves Viernes y sábado Con el plan Ahora 12 Y también puede hacer Créditos personales Con último recibo de sueldo DNI Y un servicio Y si no tiene recibo de sueldo No se haga problema Porque le hacemos El crédito igual Y la primer cuota La abona recién Al mes que viene Yayoyata, Luis Que andes bien Nos vemos Y cuando gustes Te volvemos a esperar Hasta luego Dice que no duele La huella es en la arena Hoy ya el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Esa luna en mi condena Despacio en la mañana Y tú es por la noche Voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Que en una voz Tu voz se esconde En una voz Tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches Mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Me siga usando así Dándote mi inspiración Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando Tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Para la vida Seguimos las que te volcés Sin ti soy un pasaporte Vencido Un hombre que ha perdido Mil batallas Una asociación de penas y olvidos Una voz gritando Amor no te vayas Sin ti soy el nada de una propuesta Un error que pasa a ser reincidente Una bienvenida llena de ausencias Un niño que se extravió entre la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano De tu mano ¿Cómo se llama? Que lo podré encontrar Descúbrame Descúbrame ¡Waah! Muy bien Descúbrame Impresionante el disco Que estaba presentando ¿Con cuántos temas? Tiene 12 canciones Y un extra Que vendría a ser un bonus track ¿No? Sí Así que contiene 13 canciones El extra es luz constante Luz constante ¿Dónde está este? Este disco lo podés encontrar En internet En todas las plataformas digitales En Spotify En Diesel En iTunes En Google Play también Y también en YouTube ¿Acá en algún lugar de 11? ¿Acá en Granburgo? No, por claro Ah, bien No sé, negro Todo lo que dijiste ¿Quién tiene todo eso? ¿Se compra ahora? En Capital lo pueden encontrar También en la ciudad de Córdoba Se encuentra en la disquería Sedén Bueno, el disco físico Justamente Estamos tratando De que se distribuya Por más ciudades Y más provincias Pero en internet Es mucho más Digamos La nueva era digital Así que ahora En todos los celulares Lo pueden De manera oficial Aparte yo lo sé Claro ¿Cómo no lo voy a saber Lo de internet? Dame el teléfono Ahí lo podés cargar Acá 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 podés bajarte La Spotify La aplicación ¿El qué? Spotify ¿Qué es lo que es eso? Nada, qué comida china ¿Qué es eso? Es Lo usan Lo usan mucha gente Lo bajamos En este Te bajás El chai Spotify ¿Me lo puedo quedar este? Seguro que sí Regalo para toda la producción Olvidate Bien, bueno Me voy para la cocina A ver cómo andamos Y me voy al tablero Voy al tablero Paso por el tablero Dale Paso por el tablero Me lo tenés Nero Escuchame Si me llega un mail Me lo respondés Dale, gracias Gracias Bien Ahora volvemos Ahora volvemos al escenario Nos vamos cantando Señores como siempre Mirando el programa Que Luis Un tipo de una masa Gracias Muchas gracias Enzo y Caro de Escobar Mi juguete favorito Era el muñeco De titanes en el rim Ah, mirá ¿Se acuerdan de eso? De titanes en el rim Bueno Ah, hola Gaby Nos escribió Gaby, chicos Gaby vive Gaby vive Dice que está en las playas Que con lo que ha ganado En esta productora Está viajando por el mundo Así que dice que el lunes Que viene Tiene todas las imágenes Vamos a ver Donde estuvo Gaby Porque acá Nosotros le damos de comer A cualquier infeliz ¿Entendés? Porque a Gaby la mostramos Para que se consiga un novio Y parecía que se consiguió Un novio ¿Entendés? Que la ha llevado por el mundo Vamos a ver Donde estuvo Promete el lunes No, Gaby Prometes el lunes Venir Estoy en el Caribe Dice Nos está viendo No, no, no Es una cosa Es maravillosa Esa cosa que generamos En la televisión Yo vi una foto Que sacó en el río Muñoz Acá en San Miguel En el Delta En el Delta Ahí cortan ¡Subilo! ¡Subilo! Un genio enorme Un genio total Que está siempre prendido A la pantalla de Teleroy Con nosotros Bueno Más mensajitos Que van llegando ¡Subilo, nene! ¡Dale! ¿Este lo chequeamos? ¿Lo pudiste chequear? Claro, bueno ¿Lo tiro al aire? A ver, dale al aire A ver No, no lo teníamos preparado No importa, no importa No importa Fue improvisación Dale Hola Soy Alexi de Pablo ¿No ves? Les mando una foto De mi bebé Que lo miran siempre Sí, hablando del cantante Sí Capo, total Lo que vos quieras Pero ahora Vamos a ver Si es tan capo A ver Hola Luis ¿Me podrás pasar la dirección Donde graban? No grabamos Estamos en vivo, señora En vivo Que dice Ganó un premio Tengo que ir Ah, con Franco Muy bien, eh Qué rico Luis Lo que están haciendo Mi juguete Tiene ya 22 años Conservo mi casita Barbie La casita Barbie Qué lindo, eh Qué lindo Va, yo la vi en foto Sí, sí Acá, ¿no? Estoy así Sí, estoy en esta Tomasito Mi juguete preferido Era el muñequito De He-Man Sí, yo tengo poder Muy bien Hola Greco Buenas tardes Te va a parecer gracioso Pero como no tenía mucha plata En mi infancia Mi juguete favorito Eran los broches de colores ¿Y nada? Ah, era rico, negro Sí Era rico Era rico Yo tenía Yo tenía un auto De dos ruedas Imagínate Los otros teníamos broches de madera Eh, Santi William O ¿Este es Santi? Claro Claro, la Playstation Estos tíos son modernos No va más con nosotros Bueno Más fotitos que va mandando la gente Muchas gracias, eh Eh, me llamás Luis Eh, ayer Valentino fue a verte Tu yerno Tu yerno está 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 No, no 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 está Bien Pará que voy a un cachito al escenario Dale, dale Quiero chequear una cosita con el cantante A ver, a ver A ver No, viste Pará que tengo un machete A ver Ahí está Ahí está Eh No, no Porque Cualquiera toca la guitarra Claro Estamos hablando de los juguetes del infante ¿Viste? Entonces nosotros dijimos Ah, ah, ah Cantante sacó 25 discos Llena de estadios Pero hay que ver Hay que ver si Para llenar un estadio chiquito Tenés que pasar Por la Drástica rutina de este programa Eh No creo que te traiga suerte Nunca más Después de pasarte por acá Nunca más Tuve suerte No Es más Vas a decir Que nunca tuve suerte No, fui a lo de Greco Eh Para saber si vos sos Eh Tenés futuro Pide ¿Cuántos son los? ¿Cuántos son los? ¿20? ¡25! Hay que matar No está chiquito Seguramente ¿Quién sabe? Parame la música negro Porque lo vamos a hacer Que musica le hice Eh Seguramente no sabés Ni quién es Mario Bros No, como que no Jugaba Mirá Jugaba Desde No sé Toda la vida ¿Sí? A ver A ver si jugabas A ver, a ver Déjame ver Me puede Me molestar la canción A ver A ver Bien 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 Pero vos a ver lo que pasa Que no es todo No es todo amigos Esto no es todo amigos Eh Vos para saber Lo que es el futuro Nene Tenés que haber pasado hambre Hambre Pasó el chavo del ocho Es una chavolucho Cuántas veces Como ahora La reunión Nos sorprendió Buenas noches Mis amigos Buenas noches Vecindad Vamos, muy bien Esa es la canción triste de Acapulco Cuando fueron a hacer a la playa, ¿te acordás? Fueron en un capítulo particular Este más grande que yo No, pero lo veía Lo sigo viendo todavía el chavolucho Este tiene más de 30 No, pues yo 35 Bien, no es todo Había un dibujito animado En el cual uno se identificaba Viva la pepa, viva la pepa Mira, Dragon Ball Z Lo tenés a Dragon Ball Z Si no, pibes, bajuera Ícono, ícono de mi casa En serio, a ver El cielo resplandece a mi alrededor Tres estrellos brillan en las noches sin fin Como si un volcán hiciera una erupción Derrite su plaza No, después de cerca Un dragón Al fuego de chino ¡Ay, qué lo canta! ¡Ay, qué lo canta! ¡Echará! ¡Echará! Me voy a servir la comida Y nos despedimos con vos Con un tema propio Un temazo Un temazo que ya lo escuché Síganme, señores No lo voy a defraudar Uy, ¿quién dijo eso? Eh, bien Vamos a servir la comida Riquísimo, amigos Amigos y amigas Eh, tubito, tubito Tubito, tubito ¿Quién es este? Mario Luis Muy bien, bueno Pará Dame algo bien arriba, negro Que me voy para el escenario Pero antes quiero mostrarle esta comida Mira, sana Mirá ¿Por qué tiene distinto color Al que vos haces en tu casa? Porque no tiene la lata de tomate Tiene tomate natural, mamita Eh, utilízame lo natural Utilizame el tomate natural Mirá lo que sale Es espectacular La comida cambia rotundamente Cuando vos haces con las cosas Absolutamente naturales Y mucho más Cuando lo haces con muy buena onda Como lo hacemos nosotros para ustedes Para hacer cosas sencillas Para hacer cosas económicas Porque, no, te ponemos Traeme un jilguero No, acá no Acá sencillo y económico Que vos gastes poco Y puedas aprovechar lo que tenés en tu casa En la cena O en la heladera Eh, con un morrón En la cebolla Hacemos de todo acá Hacemos malabares ¿Qué te crees que somos? Somos así Señores, nos vamos para el escenario Gracias a todos por estar Gracias a todos por estar Esperemos que lo haya pasado tan bien como nosotros Nos vamos al escenario Ya empiece a sonar esa guitarra Fuerte el aplauso para Ibañez Señores, gracias Hasta mañana, a la misma hora Y por el mismo A ti canal A ti canal A ti canal Suelto mi verdad Me has robado los presentimientos Palabras llenas de amigos Aún insisto en ser paciente y esperar Galeras concretas del amor Crear el complemento ideal Y ves que aquí estoy Te sigo esperando Una sensación Pronto son años Aunque van Desafiándole al tiempo y espacio Ha perdido su emoción La inmensidad La inmensidad Que nos tocó Y ves que aquí estoy Te sigo esperando La sensación De pronto son años Aunque van Desafiándole al tiempo y espacio Ha perdido su emoción